I already know what my sense is. Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México para el periodo 2018-2024 el pasado sábado 1º de diciembre, ante cientos de invitados que se dieron cita en la Cámara de Diputados para atestiguar la transición de poderes. La comitiva de Estados Unidos fue la más numerosa en San Lázaro, y fue encabezada por Ivanka Trump, hija del presidente Donald Trump, quien no asistió a la ceremonia porque estaba en la cumbre del G-20 en Buenos Aires, Argentina. Sin embargo, el día de ayer Trump felicitó a MLO por medio de Twitter y publicó, felicidades al nuevo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Tuvo una tremenda victoria política con el gran apoyo de los mexicanos. Trabajaremos muy bien juntos todos los años que están por venir. Congratulations to newly inaugurated Mexican Presidente arroba López Obrador barra baja. He had a tremendous political victory with the great support of the Mexican people. We will work well together for many years to come. Donald J. Trump, arroba Rial Donald Trump, December 3, 2018 Ante esta situación, durante la conferencia matutina de hoy en Palacio Nacional, AMLO agradeció la felicitación de Donald Trump. En su discurso de este día AMLO declaró, hay un buen ambiente en el país, hay confianza y vamos a seguir trabajando para sacar a nuestro querido México del atraso, para que haya crecimiento económico, empleos, bienestar, paz y tranquilidad. Además, AMLO dio a conocer que lleva buena relación con Donald Trump, pues en la agenda de ambos mandatarios está el tema migratorio, los asuntos referentes al tratado comercial y el problema del narcotráfico. AMLO informó que propuso a Trump un programa para hacer frente a la migración ante el creciente número de personas que pretende llegar a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida. Con información de Twitter, SDP, Noticias y Milenio Foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.